Amigos, veanse que gusto saludarlos desde la clínica donde las chivas, los refuerzos de las chivas han estado practicando sus pruebas físicas. Esta mañana arribó José Juan, el gallito Vázquez, regresó al que hubiera sido su club hace algunos años. Fue figura en el campeonato de clausura 2017 y regresa en una transacción en la que se involucra al mediocampista Alan Cervantes. Este jugador pasaría al santo. Sigue reforzándose el Guadalajara. Elementos como Uriel Antuna, como Pepe Madueña, ya están integrados al club, ya fueron oficializados. Y se esperan también las llegadas de los jugadores procedentes del Pachuca, Erika Aguirre y también Víctor Guzmán. Hay que esperar porque también está trabado el tema de José Juan Macías. Todavía no se hace efectiva la venta a León y es también una posibilidad que pueda regresar a las chivas ante la salida de Alan Pulido. Nosotros estaremos muy pendientes de todos los movimientos que se generen en torno al Club Guadalajara. Un saludo.